Muy buenas noches, para nosotros es un enorme privilegio, un gran regalo en este décimo aniversario, darle la bienvenida al gran maestro Abaske Osterly para que le pida un fuertísimo aplauso por favor. Esta noche es muy especial porque vamos a presentar la medalla, que es un premio que entrega la Filmoteca de la UNAM, la directora de la Filmoteca de la UNAM, Lupita Ferrer, es una maravillosa amiga y una persona que ha trabajado mucho en el trabajo de la creación del material físico y ella les va a leer el mar. Muy buenas noches, es para la Filmoteca de la UNAM un orgullo y un honor darle este reconocimiento al gran maestro Abaske Arostami y quiero permitirme leerles la razón que nosotros exponemos en el diploma que acompaña la medalla de la Filmoteca de la UNAM, que es una medalla que hemos entregado a personalidades que nos parecen que han contribuido de manera sustancial a conformar el archivo histórico de la Filmografía Internacional. Dice, la Universidad Nacional Autónoma de México, a través de la Dirección General de Actividades Cinematográficas, otorga la medalla Filmoteca de la UNAM a Abaske Arostami, por ser un artista en toda la extensión de la palabra. El humanismo y el amor por la realidad que imprime en su obra cinematográfica con una mirada austera y rigurosa, nos permiten penetrar la complejidad que caracteriza la vida de los seres humanos aparentemente sencillos, quienes vistos por él devienen en verdaderos héroes por el simple hecho de existir. Gracias. Le voy a pedir a Daniela que por favor le lea el texto en inglés al maestro Kearostami. Silencio. 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 La Universidad Nacional Autónoma de México, su de Dirección General de Actividades Cinematográficas, awards de medalla Filmoteca de la UNAM, to the master Abaske Arostami, a master, an artist in all its definition. Su cuidado por la humanidad y el amor por la realidad capturado en sus películas permite, a través de su perspectiva rígida y austera, acceder a la riqueza y complejidad que caracteriza las vidas de seres humanos simbólicos y a los que, bajo el ojo de sus excepcionales, se convierten héroes simplemente por existir. Maestro, quiero decirle que esta medalla es hecha con plata obtenida del revelado de película en el laboratorio de la Filmoteca de la UNAM, tiene un sentido simbólico importante. Ella dice que esta medalla es creada con el héroe, con el héroe que está dejado de los héroes, de los héroes, de los héroes, de los héroes en las cosas. Gracias. Los invitados. Bien, espero que lo escuchen estas palabras muy amables que salieron a esta medalla. Cuando me requieren estas medalla, recibí estas palabras que considero no un rem ser, pero que agradezco muchísimo. Esta es la segunda medalla que he dado por su país. Esta es la segunda medalla que he dado por su país. Y creo que en 1975, el primer premio internacional que he recibido fue del Festival de Films de México, que fue muy significante para mí en esos años. Y en 1975 recibí mi primer reconocimiento, mi primer premio por parte de México, y para mí fue muy importante en aquel entonces, y fue también de un Festival de Cine en México. Gracias por ver el video. Y el otro no se siente tan solo. Gracias. Gracias. De todos los premios que he recibido, todos los he donado a museos específicos de cine. Sin embargo, el que recibí de México en aquel entonces lo conservé, y ahora con gusto me llevo este para que acompañe al otro y no se sienta tan solito. Gracias. 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 En las hamarras,產 demonspipares. $1,5,6 euros. Gracias.